Navegar en el mar puede ser algo relajante para ciertas personas, sin embargo, para unos pescadores fue aterrador, ya que fueron rodeados por decenas de tiburones hambrientos en Venecia, Luisiana. Unos pescadores que captaron como el mar comenzaba a alborotarse, en un principio pensaron que se trataba de un cardumen de atunes aleta amarilla, los cuales pensaban capturar, pero nunca imaginaron que fueran tiburones. Las decenas de enormes aletas dorsales y el caudal pontiagudo fueron las características que lograron identificar a los tiburones hambrientos, los cuales enloquecian entre sí para cazar a sus presas acuáticas alrededor de los pescadores. Los pescadores permanecían quietos, esperando que la decena de tiburones hambrientos que lo rodeaba no voltearan el bote con sus agresivos movimientos. Finalmente, en el video se observa que poco a poco los animales se alejan y el mar se tranquiliza. Colorado informa a Noticias. Colorado informa a Noticias. Noticias.